bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a hola mi nombre es miguel arcilla soy misionero de palabra y vida sirviendo en el área internacional dentro de eeuu con el propósito y el desarrollo de los ministerios multiculturales comenzando con el alcance de nuestra comunidad hispana en eeuu para mí es una alegría poder compartir contigo a través de este audio la experiencia de poder disfrutar de conocer a dios experimentar a dios a través de tener un devocional diario para eso me gustaría que abramos nuestras biblias y vayamos a lucas capítulo 19 versículos del 11 al versículo 27 yo voy a estar utilizando la versión la nueva traducción viviente me encanta esta versión porque me ayuda a tener mayor claridad o comprensión de algunas palabras que normalmente a veces uno ignora pero déjame decirte por lo menos yo acá en esta versión tengo como subtítulo la parábola de los 10 siervos y antes de comenzar para que quede en tu mente cuando hablamos de parábolas que es lo que vamos a estar leyendo ahora jesús tenía como en mente el tema de que al usar las parábolas era una manera para él práctica de tomar un suceso de la vida diaria cotidiana para comunicar o transmitir verdades morales espirituales y justamente es lo que vamos a estar leyendo a través de estos versículos entonces ten en mente a eso jesús utiliza las parábolas para tomar cosas de la vida cotidiana y poder enseñarnos verdades espirituales la palabra de dios dice así la multitud escuchaba todo lo que decía jesús y como ya se acercaba a jerusalén les contó una historia para corregir la idea de que el reino de dios comenzaría de inmediato les dijo un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar antes de partir reunió a diez de sus siervos y vivió entre ellos cinco kilos de plata diciéndoles inviertan esto por mí mientras estoy de viaje pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir no queremos que él sea nuestro rey después de que lo coronaron rey volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero quería saber qué ganancias habían tenido el primer siervo informó amo invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial bien hecho exclamó el rey eres un buen siervo ha sido fiel con lo poco que te confié así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades el siguiente siervo informó amo invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original bien hecho exclamó el rey serás gobernador de cinco ciudades pero el tercer siervo trajo la suma original y dijo amo escondí su dinero para protegerlo tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró siervo perverso dijo el rey a gritos tus propias palabras te condenan si sabías que era un hombre duro y que tomó lo que no es mío y cosecha lo que no sembré porque no depositaste mi dinero en el banco al menos hubiera podido obtener algún interés de él luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca el rey ordenó quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos pero amo le dijeron él ya tiene cinco kilos si respondió el rey y a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia y así terminamos esta porción te voy a dar algunos datos simplemente para que puedas entender lo rico que es este pasaje Jesús en un momento dado va a corregir la idea que tenían la multitud ya se estaba acercando a jerusalén se estaba acercando dentro de un contexto de la pascua en ese momento se reunían alrededor de casi dos millones de personas en jerusalén y era el momento en la mente de los discípulos y aquellos que habían visto los milagros que era el momento propicio para que Jesús se manifestara como rey tomar el control libertar a la nación pero en la mente de Jesús y en el corazón de Jesús y a lo largo de su ministerio Jesús comunicaba que su misión era rescatar al hombre de la miseria en la cual se encontraba por eso va a utilizar esta parábola para explicar en pocas palabras que él es como ese rey que va a recibir un reino pero que por el momento tiene que irse va a pasar un buen tiempo antes que él regrese a recuperar ese reino entonces ahí Jesús les va a explicar que en ese proceso de tiempo él entrega a estas personas estos siervos les da una cantidad de dinero para que ellos lo inviertan el tema no es que él quería hacerse rico el dueño porque ella era rico lo que él quería es que sus siervos tomaran los recursos los invirtieran trabajaran y pudieran rendir frutos justamente ese es el mismo concepto hoy en día Dios nos ha dado tanto a ti como a mí nos ha dado diversidad de talentos dones recursos que él espera que tú y yo los usemos para poder servir a Dios honrar Dios y multiplicarlo y la recompensa la vamos a recibir de él por eso sabes a través de este breve pasaje quiero animarte a eso a que puedas invertir lo que Dios te está dando fíjate hay una frase que me encantó que dice en la vida cristiana no nos quedamos quietos usamos nuestros talentos y hacemos progresos o perdemos lo que tenemos esto lo dijo morris así que quiero animarte ya terminando este breve audio a que puedas invertir lo que Dios te ha dado a que no te quedes quieto a que puedas desarrollar al máximo todo tu potencial y recuerda este es un audio que te ayuda pero lo más fascinante es que tú puedas gastar tiempo escuchando la voz de Dios escribiendo lo que Dios te va mostrando y poniéndolo en práctica recuerda el Señor en un momento premia la fidelidad al usar bien los recursos que él te ha dado no pierdas la oportunidad de honrar a Dios usando lo mejor que él te ha dado que el Señor te bendiga hasta la próxima gracias por ver el video